Entre el Volcán de Fuego y el Nevado de Colima, encontramos bosques de pino y bosques mesófilos de montaña que brindan diversos servicios ambientales a la región, entre los que destacan la captación y filtración de agua de lluvia. Allí se encuentra el ejido Zapultitic, perteneciente al municipio de Tuxpan, en Jalisco. Este ejido fue apoyado con el Programa de Pago por Servicios Ambientales, con el objetivo de conservar la cobertura forestal y prevenir la deforestación que afecta a esta zona. Algunas de las actividades que realizan son la integración de brigadas contra incendios forestales que desarrollan acciones de prevención de incendios, así como monitoreo de plagas y enfermedades forestales. También dan mantenimiento a caminos, lo cual es de suma importancia por la cercanía de la comunidad con el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima. Para mí es sumamente importante y muy interesante, muy interesante el proyecto, sobre todo de que con eso creemos que es un beneficio enorme que tenemos por la naturaleza, que en ella existe. Uno de los proyectos del ejido es desarrollar un centro ecoturístico, pues es un lugar con belleza escénica e ideal para practicar senderismo o ciclismo. Por ahora, habilitan senderos y zonas para acampar. Con estas acciones evitan el cambio de uso de suelo y aseguran la conservación de su ecosistema, al mismo tiempo que generan beneficios económicos y ambientales para el ejido. invitar a todos a que vengan al ecoturismo. Es una zona muy bonita para el senderismo, está precioso el lugar y va a ser el inicio de algo, de un proyecto grande que tenemos en mente. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Gobierno de México Voters Gracias por ver el video.